¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper ninches de hoy en mi canal. El día estoy súper contenta porque hoy les voy a contar mi rutina de la noche. Porque antes de ese episodio yo hice una de rutina de... ¿Cómo se podría decir? De mañana. Y ahora voy a hacer rutina de noche. Pero ahorita se me acuerdo de... ¿Cómo será? Es que acabo de hacerlo otra vez. Lo tengo que volver a hacer porque... O sea, ya ya está. O sea, sí ya entré al video. Pero cuando iba saliendo del baño, o sea, se me apagó la tableta. Entonces ya no pude grabar. Pero bueno, les voy a contar lo que hice en el anterior episodio. Que obviamente, no sé. Me cambio, o sea, tenía una camisa azul. Y unos pantalones azules. Después vengo yo y me cepillo bien los dientes. Y después me pongo a... Me mojo un poquito el pelo en la regadera. Y después vengo yo y... Y como sea, me... Me echo un poco de acondicionador en el pelo. Porque no tengo crema. Básicamente todo lo que están escuchando yo lo dije en el anterior episodio. Después yo me seco con una toalla blanca de tres para el pelo. Y después vengo yo. Y bueno, ahí fue cuando iba saliendo el día del año. Pero bueno, les voy a decir que... Y normalmente también me dan un vaso... O sea, me dan un vaso de arroz en leche. Ahorita me lo voy a acabar. Pero bueno, eh... Acabo de llegar de un lugar llamado a la escuadra de Andamina. Pero como dejé cargando mi tableta, como... Ayer hice muchos videos porque no había hecho tantos. Y bueno, siempre me hago una cola alta. Antes tenía un pelo y el fleco. Y yo, o sea, toda... Se ha hecho rueda, no sé. Pero bueno... Y bueno, eh... Perdón. Y ahora voy a seguir. Después normalmente... Mi mamá ya está durmiendo básicamente ahora. Yo armé en esta cama, pero a veces duermo con ella. Aquí el treno. Siempre a las tres de la mañana me vuelvo ya. Pero de vuelta. Buenas noches. No te hagas voy a tomar. No hay nada importante, pues sí. Eh... ¿En quién trenos? Me duermo a las tres de la mañana. O sea, me voy a las tres de la mañana en un momento con ella. Mi mamita también. O sea, le doy todo mi amor, o sea, todo mi amor a mi ponchito que... Y era una cosa, lo lavo una vez a la semana. O sea, lo lavo una vez a la semana, no sé cuándo, termino una semana. Lo lavo, o sea, lo lavo bien bonito y encantador. Y bueno, voy a ver un ratito tela. Ustedes no se preocupen. Vengan conmigo. Oigan. Normalmente no sé. Yo armé la cámara en el mundo. No me voy a la cámara. Pero después... O sea, que tengo el control. O sea, con todo el marco porque... O sea, tenemos como... Tres tele más cuatro de la misma mamá. Entonces después, ¿no? Pero bueno, voy a ir a apagar. Esperen. Yo no la tele y después... Eh... Estoy desconectada. ¡Qué lindo! O sea, ya está cargando el celular de mi mamá. Pero bueno, eh... Ahora sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Ahora sí. Y después... Me vuelvo otra vez acá cuando... O sea, cuando... No debería utilizar básicamente todo. Pero no debería ser aquí. Pero ahorita voy a ir a apagar la luz. Bueno, es que está oscuro básicamente. Es lo mejor, o sea... Cuenta Samsung... No puedo decirlo bien, o sea... Pero bueno... No me voy a apagar. Siempre y normalmente me pongo... O sea, no me voy a ver conmigo, pero sí. Bueno, a ver acá, o sea, pero no me voy... O sea, o sea, aquí entre nos... Eh... Mira el Chavo del 8, eh... La Rosa de Guadalupe... Bueno, a ver acá también miro. Una serie llamada... Pero bueno, eh... Ahorita... Normalmente mi horario de dormir son las 8, las 11, pero ahorita son las 10. Y bueno, eh... Me voy a... Ahorita me voy a dormir y bueno. Buenas noches, Saratubers. Me voy a despertar, creo que no sé la hora que sea, pero... Buenas noches. Saratubers. Bueno, no sé, no sé, no sé, no me he dormido bien. Ahorita son las 3 de la mañana. Ay... Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé... Pero bueno, ya está, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, ya está, está bien, se le gusta. y nos vemos en el próximo video los quiero